La imagen parece tomada de un cuento para niños, pero es real y está en el barrio de Palermo. Las historias hay muchas y son maravillosas realmente, porque la persona que vivía acá era una persona que amaba al prójimo. Y decía que este árbol, buscando la luz y buscando la libertad, iba a dar frutos y frutos en abundancia. Para todo aquel que lo viera y que todo aquel que tuviera la energía de captar lo que el árbol realmente dice. Que tiene que ver con lo espiritual, no tiene que ver con lo material en este mundo donde todo se maneja por lo material. Afirman que la naturaleza es sabia. Desde su nacimiento en el living comedor de la casa, el árbol en cuestión, un ficus, buscó la luz y la encontró por la ventana. El árbol genera amistad, genera transformación espiritual, de salud, ha generado situaciones muy poco comunes, digamos. Nunca vi un árbol que salga de una casa. ¿Qué le genera a usted esta imagen? Me parece algo natural. Esto es un resabio de cuando compraron la casa con el árbol, falleció el cura que la compró y quedó esto así durante tantos años. Parte de un conglomerado que sale de adentro, viste, es buscar, como decimos, aire para poder sobrevivir. Con el correr de los años, el árbol fue ganando la confianza de los vecinos, para quienes ahora se convirtió en una notable fuente de inspiración. Para mí es un amigo, es la persona con la cual hablo, es la persona que respeto. Lo digo hasta como si fuera una persona, lo respeto. En realidad veo la energía también de esta persona que quería la naturaleza, a los animales, a las plantas. Y es una relación muy particular, que la gente que ama a los animales y las plantas lo va a entender.